El propósito de esta mesa es hacer un balance de la investigación en lo que se ha desarrollado en distintos temas de organizaciones, poder, instituciones políticas en México y para eso tenemos una mesa integrada por un conjunto de profesores investigadores e ilustres egresados también de distintas generaciones. Entonces tenemos una mesa bastante, digamos, plural en ese sentido, son varias generaciones y el propósito de esta mesa es hacer un balance de lo que se ha investigado y de las producciones genuinas que cada uno de nosotros ha ido desarrollando a lo largo de nuestras trayectorias académicas y profesionales, así como también hablar de lo que podría ser una agenda de la investigación contemporánea en los temas en los que somos especialistas. Entonces para eso Roberto Blancarte, también otro colega distinguido de nuestro centro, va a moderar y le vamos a pedir inclusive que también intervenga porque trabaja, entre otras cosas, instituciones religiosas, entonces queda perfectamente aquí que son más políticas que religiosas, como lo está diciendo, entonces queda muy bien esta intervención. Les vamos a pedir una primera ronda a cada uno de nosotros de 10 minutos para que hablen de cada uno de sus temas y después, si gustan, un diálogo y hacer una idea con un balance de cuál sería la agenda de investigación. Si hay alguna oportunidad o tiempo, podríamos después abrirlo al público, dependiendo del tiempo que tengamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar entonces porque tenemos relativamente poco tiempo y como además ustedes saben, yo me dedico a estas cosas de los sagrados, hay una cosa muy sagrada que es la comida, vamos a tratar de terminar las dos para irnos a comer. Así que voy a comenzar por el orden en que aparecen los participantes y vamos a comenzar entonces con Arturo Alvarado. Los 10 primeros minutos, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo te marco faltando dos. Sí, muy bien. Bueno, yo voy a hablar rápidamente de lo que, cuando llego yo al Centro de Estudios Sociológicos, después de haber estudiado la licenciatura en Azcapotzalco en Sociología, la primera generación además y la tercera del centro, me encuentro con una agenda de docencia muy densa, muy intensa, muy rica, de tres años de cursos y actividades con un propedéutico y al final un seminario para hacer el diseño de tesis, pero a lo largo de eso hubo una serie de seminarios de política en la que participaban varios colegas, entre otros José Luis, estuvo Manuel Villa en un momento, Manuel Luis Atarres en otro, en fin. Y ahí lo que se discutía era básicamente el problema de la organización del poder en México contemporáneo, lo que era contemporáneo en aquel entonces era todo el problema de la formación de las instituciones políticas, veníamos de dos momentos muy importantes para el caso político mexicano, primero veníamos de un movimiento del 68 en el que había producido una crítica central para el pensamiento del análisis político de México y que había transformado toda la influencia ideológica y política del nacionalismo revolucionario y la noción de democracia misma y de instituciones políticas, entonces ya había una reflexión ya más distante de esto. Empezaban a haber producciones genuinas también, tanto en el centro como muy importantes en ese periodo, por tratar de rescatar dos grandes temas. Uno, hacer una especie de reconstrucción político-histórica de las instituciones políticas, políticas, el presidencialismo era el centro, los partidos políticos eran marginales, era realmente el PRI, lo que se analizaba y se estudiaba, era nuestra preocupación de entender que era el PRI, el entender el corporativismo, precisamente José Luis aquí hablará en algún momento de eso, entender las corporaciones obreras, campesinas, los movimientos y las luchas campesinas. Y había dos o tres proyectos colectivos en curso, tanto en la UNAM como parcialmente en el colegio para tratar de recuperar la historia contemporánea de la organización política, que bueno, que resultó en el análisis de la Revolución Mexicana, es decir, hay una influencia muy fuerte de la Revolución Mexicana y la formación del Estado Contemporáneo, que ese es uno de los primeros temas que a mí me interesó trabajar y de hecho, precisamente parte de la tesis de doctorado tuvo que ver con la reconstrucción del Estado Mexicano y los partidos políticos en una entidad que era Tamaulipas, con esa idea de una reconstrucción crítica de lo que había sido la formación del Estado a lo que se llamaba entonces nivel regional. Entonces, era básicamente esa idea en la que había organizaciones políticas, había habido una forma de movilización política por revolucionar ella muy importante, que creó organizaciones campesinas, obreras, sindicatos, por ejemplo, petroleros, muy importantes en ese periodo, así como partidos, entre otros un partido socialista que estudié, que era como uno de los símiles del PRI en aquel entonces. Pero esa era la preocupación y reconstruir la historia política regional de México era un punto central. Entonces, a eso nos, bueno, me aboqué yo, había muchos seminarios, particularmente también en el Instituto de Investigaciones Sociales había una preocupación por esto. Don Pablo González Casanova inició un seminario también de análisis primero obrero y campesino y luego entró con un análisis de los partidos políticos, en fin. Había una dinámica de, digamos, producir una investigación genuina de lo que estaba pasando en México, tanto en el periodo postrevolucionario como inclusive ya en los años 80, cuando yo estoy ya estudiando en ese momento aquí, para a partir de ahí tratar de entender y pensar críticamente, digamos, lo que estaba ocurriendo en el país. Implícitamente había las, digamos, toda la discusión y, digamos, y las aspiraciones políticas de distintos grupos por la apertura política, por la democracia, por la liberación del sistema político. Pero, si todos recordamos en aquel momento, 81, 82, realmente habíamos estado saliendo de un periodo de auge económico muy fuerte a una crisis muy profunda, en la que había habido recursos para la investigación social y después se cortan sustantivamente. Pero, además, había un florecimiento, por decirlo así, de la investigación social en varios de los centros de investigación y después se van creando otros en las instituciones contemporáneas de los colegios, los colegios estatales y algunas universidades. Pero todo era una cosa muy centralizada en México y otros temas que aparecían muy marginalmente en la agenda era un tema que hoy día es central, que es la democracia y realmente el tema era, digamos, los dilemas de la modernización del PRI, de la pluralización y la democratización sindical del movimiento campesino independiente. En fin, había habido todas estas experiencias. En el 76 había habido, bueno, había terminado la experiencia de la democracia sindical prácticamente con un, digamos, con el movimiento de Galván. Había habido una movilización campesina muy importante en distintos distritos y particularmente en el norte de México. Había habido ya movimientos campesinos contemporáneos fuertes. Entonces, había una discusión de cómo, digamos, no solo el sistema político, sino inclusive ya también se hablaba en algunos textos de la crisis del sistema político, que era un poco lo que trabajamos todos por como 15 años, la crisis del sistema político. Ya no funcionaban los partidos, las elecciones eran, pues, maquilladas y simuladas, había fraude electoral sistemático, pero sin embargo no entendíamos cómo podía seguir funcionando este tema, digamos, tan central de elecciones sin opciones, que, digamos, fue después construyéndose como una preocupación central. Entonces, estos eran los temas centrales sobre los que los arrancamos y a partir de ahí se produjo una muy rica, digamos, tanto historiografía crítica de la revolución como del periodo contemporáneo y después fue construyendo otros dos temas que me parecen importantes, que fue un análisis sociológico mucho más profundo de la, digamos, de la organización del poder, porque además este es un tema central, para nosotros era lo interesante y el eje de la investigación era la sociología política, no la ciencia política, ¿no? Este es otro tema que yo creo que vale la pena destacar en el centro, que no hemos tenido realmente una carrera de ciencia política como tal, hemos tenido una carrera multidisciplinaria en que distintos modelos se han aplicado. Hoy día ustedes pueden ver que la ciencia política tiene una enorme influencia en el pensamiento y en la investigación contemporánea. La sociología política tiene una, digamos, tiene una menor importancia, pero no obstante esto yo creo que la tradición de la teoría sociológica en el análisis del poder sigue siendo mucho más relevante y en la metodología de lo que ya teníamos en aquel entonces, ¿no? Entonces, con esto yo quisiera hacer una respuesta y ya. Muy bien, muchas gracias, incluso nos ahorramos hasta dos minutos que luego podemos recuperar. Se te pueden ser atribuidos incluso después, ¿sí? Muy bien. Bueno, pasamos entonces a Billy Balson Liner. Bueno, muy buenos días. Yo soy mucho más joven, no, no sé, soy, sí, así se dice aquí, soy mucho más joven que algunos de los otros colegas. Así que lo que yo voy a tratar de introducir es como un poco, y además no me formé como muchos de los destacados colegas acá en el Colegio de México. Les voy a contar un poco cómo me topé yo con el colegio y con el CES, y en realidad solo me integré en 2007 al CES, así que mi reflexión va… bueno, pero a pesar de que cuando me integré al CES era un niño, en 2007, sí tengo una historia previa de investigador desde el 95 en México, así que sí empecé a investigar los temas políticos desde el 95 y digamos lo que les voy a compartir acá tiene que ver con esta agenda que yo conocí cuando empecé a trabajar el tema en México y que yo creo que sorpresivamente se nos ha vuelto a imponer en el 2012 como una agenda de actualidad. Esa es un poco la idea fundamental y quiero ser polémico aprovechando que tenemos aquí a Leonardo Valdés y a otros colegas que pueden alimentar este debate que quiero provocar, a lo mejor no lo voy a lograr, pero bueno, dos ideas, la primera es que estamos en una situación problemática y que hay un dilema, hay un dilema para saber qué tipo de elecciones tenemos actualmente en México y qué tipo de instituciones tenemos en México y para qué sirven las elecciones y para qué sirve el voto y esto sí es anacrónico porque algunos pensaban que había quedado en el pasado este debate, pero el debate se volvió a abrir en el 2012. Y aquí está la segunda idea, yo creo que el 2012 lo que refleja es una paradoja, también quiero hablar de esta paradoja mexicana, que tenemos procesos electorales cada vez más confiables, vamos a ver cuán confiables y cuán distintos de los procesos electorales del pasado y sin embargo tenemos un número inusual de impugnaciones, han explotado las impugnaciones y la legitimidad de la democracia electoral está en el piso, en un nivel similar al que me tocó vivir a mí cuando yo llegué a México y empecé a trabajar elecciones en 95, para plantearlo de esta manera. O sea, como que yo siento que no hay un avance, sino que hay, no sé si una regresión, no sé si hay que hablar de regresión, pero sí hay un desencanto real con la democracia electoral y eso fue lo que yo encontré cuando llegué a México en 95. En 95 básicamente yo me encontré con, bueno y sólo como premisa teórica, para matizar un poco, a pesar de que hemos asociado demasiado estrechamente elecciones con democracia, las elecciones no son el elemento que define la democracia, hay que ser un poco más precisos y rigurosos. Hay elecciones en todos los regímenes políticos en el mundo prácticamente y cualquier autoritarismo, cualquier régimen autoritario e incluso regímenes totalitarios tienen elecciones. Así que, el hecho que tengamos elecciones no nos resuelve el problema de saber si estamos en democracia, porque no es el criterio distintivo. El criterio distintivo que ya mencionó Arturo, es un tipo peculiar de elecciones, que son elecciones libres y competitivas y definir lo que son elecciones realmente libres y competitivas, nos lleva a una reflexión muy delicada de sociología electoral, que rebasa estudios, mediciones fáciles, cuantitativas y que exige reflexionar sobre qué es libertad de elección y qué son opciones y cuándo se habla de un proceso competitivo. Por ejemplo, cuando tenemos elecciones de las que todos ya conocemos el resultado nueve meses antes, ¿estos son elecciones competitivas? No estoy tan seguro, es un poco, ¿se dan cuenta? ¿Hasta qué punto? Bueno, la libertad del voto se cuestionó abiertamente en 2012, si el voto fue realmente tan libre como se pensaba y como se asumía, o si hay prácticas clientelares, si hay prácticas de coacción del voto, si hay incluso lo que algunos perciben como un cochinero electoral. Vamos a volver un poco sobre esa idea luego en la segunda parte. Entonces, ese es el punto de partida. Cuando yo llegué, había básicamente dos campos que tenían un reflejo en las agendas académicas que yo conocí. Había un campo que estaba muy metido en movimientos sociales y en una interpretación más antropológica, cualitativa, histórica del proceso electoral, que básicamente nos decía que estábamos en un régimen autoritario, en una dictadura todavía perfecta, que reprimía además abiertamente y acababa de ver una rebelión indígena que demostraba claramente que no estábamos en democracia. Por lo tanto, cuando yo llegué a México, hablar de elecciones era como raro, ¿no? Pero ¿para qué vamos a hablar de elecciones? Si aquí no estamos en un contexto en el que las elecciones cuentan. Esta era la posición de una parte de la academia, que se reflejaba obviamente en el debate político. Y luego había otra parte más institucionalista, politológica, formada, sobre todo en Estados Unidos, muy en la corriente de los estudios de cultura política, que trabajaba con encuestas que medía preferencias y actitudes políticos electorales y que trabajaba como si estuvieran en democracia. Era como que interesante porque había quienes asumían implícitamente que había democracia, no era algo problemático, no lo que teníamos que medir es si eran 45%, 50% y más o menos. Así que había una ausencia de debate y había una ausencia de espacio. Ejemplo de eso dramático, el zapatismo. Cuando se debatía del zapatismo, la gente no se leía mutuamente, pero se criticaba de una manera muy radical y no había un diálogo entre los que pensaban que estamos en dictadura y los que pensaban que esto era democracia y que no había razones para rebelarse. ¿Se dan cuenta? 95. Luego llega el 2000 y sucede algo inesperado, hay una alternancia. Y hay una movilización masiva de gente que crea en las elecciones para cambiar el país, ¿se dan cuenta? Y hasta los más críticos que no creían que podía haber alternancia, les consta que las elecciones sí cuentan y que ha cambiado algo en el país. Porque Fox ya no se parece a los otros presidentes del superpresidencialismo que describió Arturo. Perfecto. Pero sigue pendiente el problema porque desde el 2003, esa dinámica electoral del cambio político entra en crisis. Y la misma institución electoral entra en crisis y en 2012 tocamos fondo en esa crisis. Y aquí les voy a hablar rápidamente de la paradoja mexicana. Hicimos una investigación colectiva en 2012 con varios colegas en el SES, de las que a lo mejor puedo hablar después, pero les voy a dar unos datos duros, donde tratamos de medir la calidad técnica de la elección. No te preocupes, yo aquí tengo mi celular, pero te agradezco mucho por… efectivamente. Muy sintéticamente, encontramos dos cosas contradictorias. Primero, que las elecciones en 2012 fueron increíblemente precisas y técnicamente confiables. Y para darles una cifra dura, fueron 60 veces más confiables que las elecciones del 91, que fueron las primeras que organizó el IFE. Nada que ver con las del 88, que estaban en un universo no competitivo y en un universo autoritario, ¿se dan cuenta? Para darles un dato duro, en el 91 las casillas que tenían cosas raras, irregularidades, si se hubieran anulado, hubieran alterado el resultado en 15 puntos porcentuales. La ventaja entre el primero y el segundo lugar, si hubiera cambiado de 15 puntos. En 2012, las casillas que todavía contienen cosas raras, si se hubieran anulado, hubieran alterado el 0.43%. ¿Se dan cuenta? 60 veces menos problemáticas que las que fueron 91. Y esto es el logro del IFE, ¿se dan cuenta? Y en 2000 tampoco estábamos ahí. Se ha avanzado técnicamente entre el 2000 y el 2012. Pero cuando hablamos de eso, pues todo está bien, ¿no? Vámonos a casa a celebrar, estamos en democracia. Hay un pequeño problema. Las impugnaciones han pasado de 0 a 17 mil en 2006, a 82 mil en 2012. Y todo el mundo impugna todo. Y no solamente es un personaje particular que impugna la presidencial. Hay candidatos priistas que impugnan elecciones en estados en los que pierden con el PRI. Hay candidatos panistas que dicen que hay cochineros en elecciones que pierden ellos. Es un problema sistémico, no es un problema de personas, es un problema de incentivos y es un problema de en qué contexto estamos en la democracia. ¿Se dan cuenta? Ahí está la paradoja. Elecciones cada vez más precisas, pero cada vez menos credibles y cada vez menos legítimas. Y este es el problema de fondo. Estamos de nuevo en un contexto en el que el 45% de la población dice que cree que las elecciones fueron limpias, competitivas y confiables, pero el 40% dice que no lo fueron. Así que independientemente de nuestras mediciones sociológicas raras, si ya no, si el 40%, frente al 45% de la población ya no cree eso, tenemos que volver a debatir sobre el tema de la calidad de las elecciones. Y aquí sí concluyo, ya abusé del tiempo, pero lo que necesitamos son enfoques plurales que articulen distintos instrumentos, no sólo de la ciencia política, no sólo encuestas. Necesitamos también enfoques antropológicos y cualitativos para entender el contexto cualitativo del voto. Y el desafío es articular esos enfoques y crear espacios académicos en los que podamos dialogar en lugar de volvernos a divorciar entre los que alimentan al 40% que cree que esto es un cochinero y el 45% que cree que esto es perfecto, porque en realidad el 5% ha captado que la cosa es más compleja y que no sabemos muy bien, o sea, no es un cochinero, pero tampoco estamos en Suiza en elecciones perfectas que satisfacen a todos y que producen legitimidad. ¿Y quién sabe cómo es en Suiza? ¿O sí funciona así? Bien, bueno. Bueno, aquí si puedo decir nada más 20 segundos, algo con permiso precisamente. Yo aquí creo que se mencionó un elemento, yo he querido empezar a investigar sobre esto, que es la creencia y es un tema que a mí me pasó en las elecciones de 2006, que estuvimos en una reunión en donde se dieron todas las explicaciones posibles acerca de cómo había sido el proceso electoral y lo bien que había funcionado todo y cómo estaba bien medido y cómo en realidad no había nada de qué quejarse y al final de la sesión, después de dos horas, la gente volvió a decir exactamente lo mismo que pensaba antes, es decir, que les parecía que había habido fraude. Entonces, en efecto hay un problema, hay un fenómeno de creencia que va más allá de las cuestiones explícitamente técnicas. Bueno, le paso la palabra entonces a Silvia Gómez Tagle, para sus, como diría Andy Warhol, sus 10 minutos de fama. Sí, acá está, o si no esté. Bueno, ok, está bien. Fuera, operación. Bueno, pues, mis 10 minutos de la democracia. Eso está, es un buen reto. En primer lugar, bueno, ya Arturo hizo una historia de nuestros arranques en estos temas. Yo simplemente les comentaré que efectivamente yo tuve dos experiencias que me hicieron pensar el tema de la democracia desde que era estudiante de licenciatura. Uno, por cierto, aquí con, partiendo con Sergio y con Cintia, fue el trabajo de campo y en particular el trabajo de campo en La Laguna, donde hice mi tesis de licenciatura y estudié organizaciones campesinas. Y el tema de cómo había o no había o por qué no había democracia en esas organizaciones que se ocupaban de la producción agrícola, pero que tenían un fuerte contenido político. Después la experiencia de 68, que no la vi en la televisión, la vi desde la escuela de Antropología y muy de cerca y realmente me hizo pensar, bueno, ¿y cómo se participa o se puede participar en política? Considerando que la verdad el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas no era una opción, porque no le veía yo perspectivas, aunque había muchos colegas que sí estaban por esa idea, vía antes y después del movimiento. Y tampoco nunca me convenció mucho la idea de aquello que todavía se defendía, que era la Revolución Socialista, porque también en ese campo aparecían serios déficits o serios problemas de autoritarismo y democracia, que también me parecía que más allá de la posibilidad de una igualdad en otros campos, no podía uno renunciar a ciertas libertades y a ciertas aspiraciones de participar en, digamos, lo que puede ser la conformación del espacio público que a uno le interesa. Y así empecé a entender este tema de la democracia y me ha acompañado, pues, realmente a través de muchos otros temas, después de organizaciones campesinas, estudié la insurgencia sindical, no me detengo en ella, y después llegó en medio de un debate fuerte entre la lucha social, la vía armada que todavía aquí en México había grupos que la practicaban y algunos la defendían, pero sobre todo en América Latina, en El Salvador, en Colombia, teníamos un fuerte debate y muchos colegas participando aquí en México sobre ese tema. Y el tema de la democracia electoral que apareció con la reforma política de 1977, que ya venía festándose, que ya había un debate con grupos como los del Senado, que pues de alguna manera convocaba Everto Castillo y otros dirigentes, con partidos en proceso de formación, pero en realidad había poca convicción de que la democracia electoral sirviera para algo. Y fue un debate que se dio a lo largo de varios años y desde que se hizo la reforma, a mí y a otro colega, Salvador Cordero, nos pareció que era un fenómeno nuevo en México, que no se había planteado, que la democracia electoral, bueno, había partidos, había elecciones, pero era claro que era un sistema autoritario y que no había elecciones libres y que las elecciones no servían para llegar al poder político. Y entonces nos pareció que ese fenómeno nuevo había que estudiarlo y desde entonces me dediqué a estudiar elecciones. En ese debate que yo creo que no se ha cerrado, porque después de muchos años finalmente nos volvemos a preguntar, como dice Willy y como lo hemos visto en muchos espacios, pues y para qué nos sirvieron las elecciones. Pero en fin, durante muchos años fue esa nuestra preocupación, me acuerdo haber compartido ciertamente los seminarios aquí en el colegio, pero también y sobre todo en los años 80, los seminarios con Pablo González Casanova sobre la democracia en México y los informes sobre la democracia, donde compartimos discusiones con muchos de los investigadores que todavía están activos y que nos muestran diferentes enfoques y diferentes, digamos, dimensiones del tema, que tienen que ver con el aspecto laboral, que tienen que ver con los movimientos sociales, con los aspectos jurídicos, con las elecciones locales. Y yo me enfoqué al tema de las instituciones electorales directamente y al análisis de los datos electorales que eran prácticamente inexistentes. Y los que existían tenían una bajísima posibilidad de creerse, porque la verdad había esta ausencia de críticas sobre cómo se construían los datos electorales. Y en realidad, podría uno decir que el resultado electoral estaba muy disasociado del resultado de la votación, al grado de que en muchas actas electorales no se consignaba ni siquiera el número de votos, simplemente se decía ganó fulano. Pero con cuántos votos, cuántos se anularon, eso no importaba, ¿no? Entonces, yo me dediqué a ver eso, dónde estaban los votos, qué diferencia había entre los votos que a lo mejor sí se habían emitido y los que estaban registrándose. Quedé convencida y además con testimonios directos de funcionarios de muchos niveles, de que los datos se modificaban considerablemente en el proceso que la Secretaría de Gobernación llevaba entre el resultado de la elección y la publicación del resultado, podríamos decir, estadísticamente oficial. Esto nos llevó también a criticar las instituciones electorales y a entender que mientras fuera el secretario de Gobernación, el que dirigiera el proceso electoral, cosa que pues estuvo realmente vigente aún a pesar de la creación del IFE hasta 1996. Pues había muy poco oportunidad de que el Instituto Electoral tuviera credibilidad y además la suficiente autonomía para cumplir una función que implicaba en muchos casos afectar el interés político del partido que tenía la presidencia de la República. Pero bueno, ¿qué creen ustedes? Nos llegó la alternancia. Se hizo la reforma de 96, vimos los resultados muy pronto, las primeras elecciones, pues resultó que el PRI perdió la mayoría en el Congreso, en las segundas elecciones después de 96 perdió la presidencia y de ahí para acá, el partido más fuerte sigue siendo el PRI, el que más estados gobierna sigue siendo el PRI, no traigo los datos, pero por ahí estarán, digo, por ahí están y estoy tratando de organizarlos para una publicación. Pero sobre todo, el hecho de que empezó a fortalecerse un sistema de partidos, de tres partidos fuertes, el PRI, que sigue siendo el más, con mayor cobertura nacional, el PAN, que ya estaba allí, y el PRD. Y resulta que, bueno, yo creo que de entonces para acá, del 2000 para acá, creo que lo importante es entender que la agenda de la democracia en México ha cambiado. Y creo que a mí lo que me interesa es precisamente lo que ha cambiado. Ya no es la regularidad de la elección, en la que estoy totalmente de acuerdo, las elecciones de ahora son mucho más regulares que las de antes. Yo estudié muy minuciosamente las de 2006, porque había esta impugnación fuerte de López Obrador, por las circunstancias que todos conocemos, muy escasa diferencia entre ganador y segundo lugar. Y no, eran mucho más irregulares las de 2000 que las de 2006. Y en 2012, francamente, me abstuve, porque me pareció un tema que ya estaba gastado. Sin embargo, claro, hay otras cosas que nos preocupan. Y yo creo que esas otras cosas no están en el sistema electoral. Y creo que tendríamos que pensar que tampoco las vamos a resolver complicando cada vez más el sistema electoral y recargando cada vez más de funciones al Instituto Federal Electoral, que debería de dedicarse a organizar las elecciones y hacer lo que hace bien y nada más. Y no tener funciones de, pues, perseguir a los delincuentes o de castigar a los delincuentes. Yo creo que eso le crea mucho ruido al Instituto y le quita mucha credibilidad, porque está, es juez y parte, organiza y califica, está compuesto por representantes de los partidos, pues, finalmente los consejeros, pues, siempre se eligen con una cierta tendencia. Y todos representan algo. Y luego, al mismo tiempo, pues, luego resulta que debe de criticarlos y entonces pasa lo que acaba de pasar hace poco, que el consejero que aprueba un dictamen luego renuncia. En fin, ese tipo de cosas no le hacen favor al IFE. Esas cosas debería atenderlas el tribunal. Pero el tribunal también se ha excedido en sus funciones y se ha excedido en la reglamentación de los procesos, al punto de que las elecciones muchas veces ya no se resuelven en las urnas, sino se resuelven en los tribunales. Y claro, el número de impugnaciones ha crecido exponencialmente, porque los partidos y sobre todo aquellos mejor organizados, como el PRI, y eso podemos verlo, han hecho una profesión de impugnar los detalles electorales. Que si la casilla se abrió tarde, que si el funcionario no era el que estaba designado, cualquier cantidad de detalles, se han vuelto materia de un proceso jurídico que modifica el resultado electoral o que tiende a modificarlo. Y yo creo que el problema ya no está ahí. El problema está en problemas que también están mucho más en la democracia en todos los países. Porque ahora que ya no tenemos el fantasma del comunismo, empezamos a ver que la democracia nunca fue perfecta, pero que la democracia que nos prometieron en el siglo XX, la verdad, no existe. Ni en México, pero tampoco existe en Estados Unidos y en Europa. Compartimos gran parte de esos problemas con otros países, compartimos la idea de que los partidos están totalmente desprestigiados y sin embargo no hemos imaginado otra forma de organizar la democracia que no sea a través de partidos políticos. Compartimos la falta de representatividad de los partidos en una sociedad que tiene identidades tan fragmentadas y tan volátiles y que ya no está estructurada en fuertes clases sociales. Compartimos la debilidad del Estado Nacional en un mundo globalizado donde las decisiones importantes no se toman en el seno del Estado Nacional. El predominio de los medios de comunicación que ha venido a transformar el espacio político y que constituye un poder aparte, paralelo a las instituciones políticas y a las electorales, la fortaleza de los liderazgos construidos en los medios y con un carácter más populista que partidario y en fin, persisten prácticas tradicionales al parejo de todo esto, de toda esta modernidad que nos hacen pensar que finalmente la política también sigue descansando en gran medida en las viejas clientelas, liderazgos e identidades locales tradicionales que todavía vemos operar, inclusive en el Distrito Federal. Y recordemos la elección de Coajimalpa del año pasado, hay un estudio de una antropóloga noruega, por cierto, que estuvo aquí muchos años y que sigue estudiando estas cosas y que documenta al más claro detalle cómo una clientela que formaba parte del PRD con toda su legitimidad y toda su capacidad de convocatoria se pasó al PRI. Bueno, eso sigue siendo parte de esta modernidad y entonces esos son los problemas que yo creo que corresponde a nuestro momento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sin más entonces le paso la palabra a José Luis Reina. Diez minutos, ¿eh? Bueno, creo que en la presentación de Arturo Alvarado, que sirvió como pauta, creo que ahí están planteadas dos de las preguntas que al menos dentro de esta temática que estamos tratando en esta mesa, fueron las que detonaron los estudios que se han hecho en el Centro de Estudios Sociológicos y que de alguna manera siguen vigente en la actualidad. Yo creo que uno de los primeros puntos que se tocó fue cómo estaba organizado el sistema político. De hecho, el sistema político mexicano se había estudiado prácticamente nada más por don Pablo González Sanzanova, la democracia en México. Había algún, vendría hasta poco tiempo después el sistema político mexicano de don Daniel José Villegas, pero creo que el punto fundamental lo toca don Pablo y es el detonante para que entonces se filtre por todas las instituciones y quienes hicimos investigación en esos momentos, a principios de los 70's, es precisamente respondiendo a esta pregunta que planteó muy bien en ese sentido Arturo, cómo ha estado organizado el sistema político. La segunda era que también relacionado con ese libro pionero, era cómo fue o cómo es la constitución del Estado mexicano, que yo creo que también fue uno de los puntos centrales en la discusión de esa época. Tan fue así que ese libro de la democracia en México se desdobló en 20 temáticas de investigación que cubrían pobreza, que cubrían migración, que cubrían Estado, que cubrían participación, que cubrían clase obrera, burguesía y que está en la democracia en México. Pero para no salirme del tema, aquí ya hay tres trabajos que son los siguientes. Uno que era sobre el Estado de Manuel Villa, que se llamó Las bases del Estado mexicano. Otro que fue de Víctor Flores Soléa, en ese momento profesor de la Universidad, todavía no director de la escuela, de la Facultad de Ciencias Políticas, que se llamó Poder, o sea la organización del poder, sin dejar aparte la cuestión de legitimidad y política. O sea, el poder visto desde el punto de vista de cómo es su constitución legítima para poder entenderlo. Y yo por mi parte, que también ahora parece que tengo que citarme o autocitarme, fue una cosa que siempre me interesó y que precisamente se desprende de la temática, o una de las temáticas que presentó González Cusanova en la democracia en México, y que fue la problemática de instituciones. Que pese a que no teníamos un sistema de partidos que realmente pudiera ser competitivo, estrictamente hablando, aún ahora tenemos algún tipo de deficiencia en ese sentido, creo que hubo un conjunto de datos que utilizó González Cusanova, y que eran conformados, construidos, ofrecidos sistemáticamente para cada elección federal, por lo que fue el antecedente del IFE, la Comisión Federal Electoral. Y tan consistentes eran esos datos que presentaba la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, por tanto, dependiente del Ejecutivo, que si se hacía investigación sobre la base de esos datos, uno se encontraba algo que sorprendía para el caso mexicano. Todo el mundo, todo el mundo, todas las investigaciones que relacionaban indicadores de desarrollo con participación electoral, eran positivas. El mejor ejemplo es el libro de Lipset, El Hombre Político, en donde planteaba, digamos, a nivel global, tomando Europa, tomando América Latina, las clasificaciones que hacían, era a mayor desarrollo, mayor democracia. Y entonces, con el trabajo de don Pablo, se pudo hacer una investigación, yo, que relacionó precisamente indicadores de desarrollo, no me voy a detener ni detallar, sino sencillamente a mencionar, y los correlacioné con estos datos proporcionados por la Comisión Federal Electoral. Y el resultado, en vez de comprobar, digamos, la hipótesis o la teoría lipsetiana de democracia y participación, o democracia, era que la correlación era negativa. A mayor desarrollo de una entidad federativa, menor participación electoral de la población. O sea, los estados que más votaban en estos, México autoritario de los años 50, 60, y hasta el 76, yo diría, en 82 se empieza a ver un quiebre, eran Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, cuyas aportaciones, en términos electorales, al PRI, eran, pues, oscilaban entre el 98 y el 100%. Entonces, creo que ahí fue uno de los grandes primeros temas que se empezaron a investigar, y yo creo que aquí tenemos una continuidad en Leonardo Valdés, que siguió esa temática de elecciones, que yo creo que ha sido siempre una de las temáticas más importantes que se ha tocado como sociología política, efectivamente, la cuestión de la sociología electoral. Yo creo que si algo se ha privilegiado, el Estado quedó un poquito aparte, como relegado en comparación con los estudios que se hicieron sobre este tema. A partir de esto, creo que empezaron a haber otros puntos que sí fueron tocados aquí también, aunque yo pienso que el libro fundamental escrito sobre presidencialismo viene siendo en los 70's el libro de Jorge Carpizo. Creo que ahí no podemos tener una discusión más que Carpizo fue el que realmente hace la disección analítica más buena que existe sobre el presidencialismo mexicano. Pero habría que agregar una cosa, empezó este otro tema que de repente hizo boom en América Latina, que fue el corporativismo. Y el corporativismo no se inventó así, sino que en un trabajo que escribió por allá de 1974, Philip Schmitter, dijo que si el siglo XIX era el siglo del liberalismo, el siglo XX sería el del corporativismo. Y qué mejor concepto, y qué mejor teoría que desarrolla Philip Schmitter que adecuar la realidad partidista del sistema mexicano para decir el PRI es corporativo. Entonces empieza a tomarse como dimensión fundamental, como dimensión fundamental, la idea del corporativismo para tratar de explicar la permanencia de un partido, la inclusión de un partido, e incluso a diferencia de lo que decía Schmitter, un partido que en vez de excluir, y ahí se comparaba mucho con países de América Latina, integraba. El corporativismo a través de los sectores que conforman y que siguen conformando el Partido Revolucionario Institucional, no se hicieron gratuitamente en 38 por Cárdenas, se hicieron precisamente para tener la base, la manipulación de una base obrera, la manipulación de una base campesina, y la manipulación de una base popular, que era el sector donde cabía todo, todo lo que no cabía en el obrero y en lo campesino, entra en lo popular, boleros, billeteros, comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estos puntos fueron muy importantes para poder empezar a entender, porque yo diría que si empezó algo a entender del sistema político con base en investigación, con base en datos empíricos, fue precisamente a través de estos tipos de investigación. Porque antes lo que teníamos, efectivamente, pues eran una crítica por él. Recordemos nada más la revista política, la revista política. En la revista política podía escribir Flores Solía, escribía Carlos Fuentes, escribía González Cresanova, escribía etcétera, etcétera. Y era una crítica al sistema, pero era una crítica al sistema más bien desde una perspectiva cualitativa, no fundada estrictamente en un dato, y por tanto entonces era una interpretación que carecía, al menos yo diría yo, no de validez, pero sí no con el rigor que el dato podía apuntar, como fue las investigaciones que se empezaron a hacer a partir de los años 70, y yo diría que no solo en el colegio, en el colegio y en la UNAM, y también yo diría en gran parte en Flaxo. En Flaxo también influyó mucho para estas cosas. Me quedo con una cosa para cumplir con el lapso de tiempo que se me ha otorgado, aunque habría muchas cosas más que decir, que yo creo que efectivamente con base en esto se han hecho muchas cosas, se ha investigado mucho al respecto ya de muchos aspectos del sistema político, que además hay que diferenciarlo del sistema de partidos, del sistema electoral, no podemos meterlos en la misma canasta, pero creo que fue algo que ahorita mencionó Silvia, creo que si algo importa de aquí en adelante como temáticas de investigación, se podría resumir en lo que dijo, me pareció acertado esto. Ella dice, me interesa la agenda de la democracia en México y cómo ha cambiado, y yo me quedaría con la pregunta, ¿qué hace? ¿En qué ha cambiado? Efectivamente hemos cambiado, hemos cambiado a tal punto que podríamos decir, efectivamente hemos cambiado, la alternancia es un ejemplo y una comprobación, de qué hemos cambiado, pero hasta qué punto realmente ha sido ese cambio realmente tan profundo como para poder decir, México se replanteó. Y ahí cumplo con los 10 minutos correspondientes. Bien, pues vamos muy bien, yo creo que nos va a dar tiempo y recuerdo que después de esta primera ronda vamos a tener una segunda más corta para apuntalar cómo viene la investigación a futuro, cómo se piensa que viene. Entonces, le paso la palabra ahora a Leonardo Valdés. Y no sé si han notado que no he presentado a ninguno de los participantes, porque en primer lugar no hay que perder tiempo en eso, y segundo, porque si no los conocen están mal ustedes. Sí, por favor. Muchas gracias Roberto, es un placer para mí compartir esta mesa, esta reflexión, la verdad es que lo que se ha dicho es muy trascendente. Y yo ahora vengo como egresado del colegio y es un placer compartir con profesores, con profesores de entonces, profesores de ahora, del Centro de Estudios Sociológicos en esta celebración del 40 aniversario, del centro en el que estudié. Y quisiera reconstruir un poco lo que yo he hecho y espero volver a hacer ahora que termine mi encargo desde la perspectiva académica, porque la verdad es que el punto de partida de lo que fue después mi investigación de doctorado y mi tesis de doctorado que tuve el honor de que me dirigiera el doctor José Luis Reina, está muy vinculada con una preocupación que me nació en un curso de sociología impartido por el propio profesor Reina, creo que por ahí del año 77, 78, que era la sociología de Max Weber. Y bueno, además de tener un primer contacto con toda esta propuesta metodológica de los tipos ideales y este reto intelectual de la construcción del tipo ideal, en Economía y Sociedad me tropecé, yo que venía de haber hecho Economía, yo hice mi licenciatura en Economía, me tropecé con la sociología y la dominación. La construcción de los tipos de dominación carismática, tradicional y legal-racional. Y por supuesto que me llamó muchísimo la atención cómo Weber, en ese espléndido trabajo, construye los elementos para entender y explicar el origen de la legitimidad de estos tipos de dominación. Porque justo, yo era militante de un partido político de izquierda en aquel entonces, del Partido Mexicano de los Trabajadores, el que convocó a constituir a mediados de los 70 el ingeniero Alberto Castillo, justo uno de los temas que se debatía en mi partido era en dónde está la fuente de la legitimidad del Estado Mexicano, por qué hay elecciones que no sirven para elegir, pero le dan legitimidad al Estado Mexicano. Nosotros estábamos trabajando para obtener el registro del partido porque queríamos participar en las elecciones y porque teníamos la convicción de que era ese el campo, a diferencia de otros campos a los que ya se refirió Silvia Gómez Tagle, el campo para impulsar la transformación política de nuestro país. Y lo cierto es que en el estudio de la construcción de la legitimidad me fui topando con muchos autores, Guillerme, para qué sirven las elecciones, hace poco hubo un evento aquí para recordar el trabajo de Guillerme, yo tuve el privilegio de estar presente y de participar, Juan Lins, Giovanni Sartori, en la tipología de los sistemas de partidos, cómo caracteriza a mediados de los 70 al mexicano como un sistema de partido hegemónico, pragmático, y cómo a partir de eso se construye toda una explicación de la legitimidad del sistema político mexicano. Con esas inquietudes me embarqué en la elaboración de mi investigación y después en la redacción de mi tesis, siendo profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Departamento de Sociología, y empecé a plantear, quizá no como hoy lo hubiera hecho, pero sí con la idea de que era una beta de investigación importante, un planteamiento teórico acerca de cómo se ha dado el cambio político en nuestro país. Eran los años de la teoría de las transiciones democráticas, estaban transitando a la democracia los países de América del Sur, había transitado a la democracia España, se había dado la transición en Grecia, en Portugal, y venía la transición en los países de Europa del Este. Y frente a las explicaciones de la transición, yo dije, en el caso mexicano, a partir de la preocupación de cómo se construye la legitimidad, podríamos pensar en dos grandes motores que han impulsado esa transformación que se puede clasificar como transición la tercera ola de la democratización en el mundo. Y empecé a pensar que la reforma electoral es uno de los motores que ha ido cambiando al sistema político mexicano y, por otro lado, la implantación de cierto pluralismo en el comportamiento electoral de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque lo que encontré es que efectivamente en la etapa autoritaria el arreglo institucional era el de un partido hegemónico que no permitía grandes márgenes de competencia en las elecciones, pero lo cierto es que también ese partido con el corporativismo y con sus arreglos tenía una enorme cantidad de votos. No todo era fraude. Si era necesario, había fraude, por supuesto. pero lo cierto es que había una base de legitimidad que se basaba en un sistema controlado de competencia electoral a partir de la ley y de las instituciones, pero también en un gran caudal de votos de los ciudadanos que aportaban su votación al partido revolucionario institucional. Y aquí empezaron a ser muy significativas las correlaciones de las que hablaba el profesor Reina. Efectivamente, si uno cruzaba los datos de niveles de desarrollo por entidad federativa con niveles de participación y sobre todo con voto para el partido revolucionario institucional, lo que encontraba era una correlación inversa. Menos desarrollo, más participación, más votos al PRI. Más desarrollo, menos participación, menos votos al PRI. Con esa inquietud de investigación, pensé que el segundo motor para el cambio era el de la implantación de cierto pluralismo político. Y entonces empecé a estudiar elecciones ahí donde había mayor competencia. Elecciones municipales, elecciones estatales. La primera alternancia a Baja California en 1912, 1989, después de la muy complicada elección del 88, la cual tampoco la vi por televisión. Yo era representante del Partido Mexicano Socialista ante la Comisión Federal Electoral porque seguía yo en mi militancia política. Y me tocó ver la caída del sistema, y me tocó ver cómo funcionaba ese ordenamiento para organizar elecciones en las que no podía perder el partido hegemónico, pero en las que había un caudal de votos importante para los candidatos de ese partido. Y lo que encontré en mi investigación fue que efectivamente con los instrumentos de medición de la sociología electoral sí se puede dar cuenta de una transformación durante los años 90 de las preferencias electorales de los ciudadanos mexicanos. con una perspectiva mucho más plural de distribución de los votos que además se ha ido haciendo cada vez más complejo en nuestro país. Yo acabo de presentar el año pasado en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales una ponencia en la que hablo de la sofisticación del votante mexicano y en la que encuentro que con un instrumento muy sencillo de evaluación que es el margen de victoria la diferencia entre el primero y el segundo lugar y ahora lo he estado sofisticando porque también mido la diferencia entre el primero y el tercero la diferencia entre el segundo y el tercero y hago un índex dándole ponderaciones y lo que encuentro es que esos grados de sofisticación del votante mexicano también tiene que ver con las diferenciaciones que está haciendo el votante en función del tipo de elección a la que se enfrenta no es lo mismo votar por presidente de la república que por senadores o diputados pero sobre todo no es lo mismo votar por presidente senadores y diputados cuando simultáneamente se está votando por gobernador presidentes municipales y diputados locales y lo que está apareciendo en la estadística electoral es que los ciudadanos están distribuyendo su votación de una manera bastante sofisticada creo yo que en la agenda de investigación desde la perspectiva de la sociología electoral tenemos un gran reto para explicar por qué está votando el ciudadano mexicano como está votando más allá del debate al cual voy a entrar por supuesto de si son creíbles los resultados de las elecciones o no cuál es la calidad de nuestra democracia pero tengo la impresión de que antes de eso tenemos que voltear la mirada hacia los ciudadanos tenemos que empezar a entender cómo es que están tomando las decisiones para participar en las elecciones muchísimas gracias gracias le paso la palabra a Moisés Bailón si no te paso va por acá gracias gracias a la invitación que nos hizo el director del centro de estudios sociológicos había pensado presentar unas láminas sobre la situación al día de los derechos y las instituciones indígenas en México en 2013 pero bueno como se trata de comentar y platicar para los estudiantes algo de la historia en el centro yo creo que voy a voy a hacerlo en esta primera intervención y posteriormente presento algunas láminas que creo que pueden ser interesantes para motivar el estudio y la reflexión sobre este tema y para comentar cómo llegamos al tema indígena antes de ingresar a la cuarta promoción del CES en 1982 provenía de un proyecto de descentralización de la enseñanza de ciencias sociales que promovió Raúl Benítez Centeno en Oaxaca precisamente en los años que el centro el CES surgía como centro aquí en el colegio estoy hablando de 1974 así como Javier García Diego comentó ayer sobre la reflexión sociológica en México la Academia Nacional y el exilio latinoamericano nos permitió acceder a un grupo de profesores que iban a dar clase ahí a Oaxaca a la universidad con lo más reciente de la discusión en el subcontinente y bueno también tengo que resaltar que el pensamiento marxista se había convertido sobre todo en provincia digamos como un paradigma predominante y el políticamente más correcto en las aulas de las universidades públicas por eso fue bastante refrescante el ampliar las perspectivas de varios profesores que siendo del colegio nos fueron a dar clase como Nelson Minelo Fernando Cortés Rosa María Rubalcábal Bania Salles Jorge Padua José Luis Reina Ricardo Cinta Hugo Semelman creo que también Claudio Stern y aunque el ano no fue pero si estuvo Humberto desde la elaboración de la tesis de licenciatura se nos hizo complicado aplicar la teoría de la descampesinización y el fatal destino de la proletarización de la fuerza de trabajo oaxaqueña afortunadamente como la licenciatura era en sociología pero era una sociología regional el programa tuvo que contar también con algunas materias de antropología los pozas estuvieron por ahí y eso permitió abandonar estos enfoques que no encontrábamos como encajaba en una realidad regional como Oaxaca de estas perspectivas muy globalizantes centralizadoras para tratar de explicar la realidad regional y por eso en la primera aproximación académica nos fuimos por una reflexión sobre donde intentamos recuperar la teoría de la articulación de los modos de producción en una formación económica capitalista digamos un poco nos aparecía la realidad regional como algo que se apartaba completamente de algo que nos decía alguna vez Sergio de la Peña el inexorable destino para generar un ejército industrial de reserva de una sociedad capitalista en permanente expansión y que bueno los campesinos pues obviamente iban a desaparecer y entonces encontramos que en la realidad regional ¿verdad? funcionaba un enfoque que estudiara desde una perspectiva del sistema del modo de producción mercantil simple el del autoconsumo también y articulado sobre todo al sistema de mercado regional y al mercado laboral y entonces fue cuando caímos en las lecturas de dos clásicos sociólogos mexicanos don Pablo González y Rodolfo Sabejagen que en el 63 habían escrito sobre el colonialismo interno y luego ya aunque esos artículos no accedimos si accedimos al de la democracia en México y las clases sociales en las sociedades agrarias y así fue como ingresamos al Colegio de México siendo Rodolfo nuestro nuestro tutor y pues el tema de la lucha de clases aunque existía en nuestras reflexiones nos indicaba que la región jugaba un papel importante en las particularidades para poder entender el sistema completo entonces pues con estas dos situaciones la realidad regional de la que provenía y la inaplicabilidad de algunos enfoques marxistas ortodoxos me llevaron a involucrarme primero en la reflexión de los procesos electorales a nivel municipal y luego a la temática indígena y es ahí donde surgió el tema de los usos y costumbres mientras en el análisis electoral nacional se hablaba de la imposición del PRI en todos los niveles de elección como aquí se ha comentado la presidencia congreso federal gubernaturas congresos locales y municipios algunos colegas míos reproducían en Oaxaca este enfoque hasta que encontramos un elemento particular que nos llevó a hablar de los sistemas de dominio regional entendidos como las constelaciones concretas en cómo se construye mantiene y reproduce el poder político desde la localidad y la región hasta llegar al nivel nacional y de regreso la relación a pueblos indios élites y territorio Oaxaca tenía como ahora 570 municipios casi la cuarta parte curiosamente el PRI solo presentaba candidatos en unos 100 de los 570 municipios en el resto no se sabía nada el propio PRI tampoco lo sabía hasta que en las notas de la prensa y la radio decía que el PRI habría triunfiado en los 570 municipios de Oaxaca poco a poco podemos develar ese velo del núcleo del sistema de dominio regional en más del 80% de los municipios eran las propias comunidades indígenas que por sus procedimientos tradicionales desde la época de Juárez designaban a sus autoridades municipales luego Juárez aquí tengo que acotarlo realmente fue el inventor de lo que fue el sistema político mexicano moderno dominado por el PRI luego las iban a inscribir en la Secretaría General de Gobierno para poder tener acceso a las exiguas participaciones municipales de esos años la Secretaría General de Gobierno pasaba la lista al PRI y así el PRI se enteraba que había quienes eran las autoridades electas por el sistema de usos y costumbres y podía declararlos como suyos los pueblos a cambio tenían acceso a los recursos de inversión y el respeto a su autonomía aunque embosada en el sistema electoral de lucha de partidos y en este contexto un caso paradigmático se vendría luego la COSEI una organización de lucha regional aliada al Partido Comunista Mexicano en 1981 lograba por primera ocasión en la historia moderna de México lograba el primer triunfo de la izquierda en un municipio de importancia Juchitán era la segunda población más grande de Oaxaca donde curiosamente todos los discursos de los candidatos de oposición se hacían en lengua zapoteca pero ¿verdad? entonces en los años 70 y principios de los 80 la temática ¿verdad? y los discursos de la política eran en la lucha por la tierra y en la formación de los sindicatos independientes es decir hubo frentes regionales que buscaban esto y a partir de la reforma política del 77 ¿verdad? el tema de la lucha municipal se convierte en un tema fundamental pero el tema de los pueblos indios no aparecía los usos y costumbres no interesaban mucho a la ciencia social ni a los partidos mexicanos sobre todo a los partidos de izquierda ¿no? que les cocían las habas para ver la conversión proletaria del país la atención a la investigación sobre la problemática indígena se haría importante unos años más tarde y los antropólogos que se veían como algo curioso ¿no? para muchos que provenían de otras materias o que no habían visitado campo se volvieron muy importantes sobre todo a partir del 1 de enero de 1994 con el alzamiento del STLIN pero hace ya más de una década que se hicieron reformas indígenas a la constitución que es parte de lo que comentaré que cuál es el estado de la cuestión a 12 años de la reforma indígena y qué balance podemos hacer al respecto yo aquí quisiera dejar porque ya me llamaron la atención muy bien aplausos yo siempre para convencer a los panistas de que aceptaran lo del estado laico les decía que Juárez no era priista pero ahora voy a reconsiderar el punto después de haberte oído le doy la palabra a Tonatiuh Guillén gracias buenos días reitero mi aprecio por esta invitación sobre todo por el sensacional reencuentro con el CES los colegas los profesores muchas gracias voy a hacer una presentación que voy a improvisar la primera parte muy rápido y es sobre lo que ha pasado bueno no lo que ha pasado sino un recorrido en algunos ejes de largo plazo unos relacionados con mi formación con mi trabajo de investigación mucho ha pasado desde hace 30 años cuando ingresé al CES y dentro de eso mucho que ha pasado una primera etapa fue el acercamiento a los estudios políticos a esta esfera del poder que se mueve a ritmos muy desiguales y no coherentes pues podemos tener asuntos milimétricos en algunas áreas y desastres en otras todavía esa coherencia de la esfera del poder sus sistemas y sus subsistemas sigue dándonos problemas no avanzamos igual creo que es un gran tema pero mi primera mi primera etapa pues fue justo sobre los procesos electorales estábamos como se ha mencionado realmente atorados por el paradigma del fraude éramos cazadores de fraudes el fraude electoral primeros años 80 en mi paso por la UNAM y después colegio de la frontera norte hasta ahora y avanzamos muy pronto a lo que el norte construyó en los 80 derivados en buena medida de la crisis económica nuevos actores políticos una movilización ciudadana extraordinaria las primeras experiencias de alternancia política y del proceso electoral pasamos a los procesos de gobierno o sea finalmente las elecciones tienen un sentido no para ser perfectas en sí mismas sino para transformar procesos sociales de mayor escala en particular democracia y calidad de vida y ahí nos seguimos en ese trabajo de instituciones locales creo que hay una beta muy valiosa todavía de desarrollo pero no me voy a quedar mucho en ese tema solo voy a llegar a mi conclusión que es las instituciones locales para dos grandes aspectos que son ciudadanía en el sentido de capacidad del desarrollo de los derechos políticos para cada persona no podemos tener ciudadanos de un día cada tres años como es ir a votar sino de la ciudadanía completa en el sentido de un ejercicio integral y cotidiano de derechos políticos sigue siendo una agenda pendiente y desarrollo evidentemente como muestran los indicadores de pobreza también y ahí hay grandes potencialidades en la esfera local grandes posibilidades y mi resumen instituciones que no están hechas para eso esa es la gran verdad o sea hay una sociedad que es capaz de hacerlo pero instituciones que no están embonadas en esa dinámica ya no me meto en ese tema porque realmente quisiera yo conectarme con el escenario reciente del país desde esa vista desde la perspectiva del escenario local y de un uno de los puntos aquí está planteado que son los procesos de decisiones o sea la gran construcción del proceso de decisiones un sistema autoritario puede tener un proceso de decisiones súper simple y después administración de la decisión el seguimiento el bajar los asuntos dirían algunos en la lógica de algunas instituciones otras es un proceso complejo todavía mucho más alargado sigue siendo un gran tema el proceso de decisiones pero lo voy a utilizar solo para pensar si le quitamos todos los complementos y nos dejamos con el proceso de decisión cómo se deciden los grandes asuntos del país y hacemos el recorrido que habíamos visto hace rato con los antecedentes y si me permiten hacerlo muy simple con una gráfica con unas letras pues hasta los ochentas teníamos una P presidencialista corporativo partido único pero quedémonos con la P con la apertura periodos solinas tenemos una P más PP los partidos políticos empiezan a negociar empieza a haber un pequeño acuerdo pero es un acuerdo todavía de élite nuestra evolución nos conduce después a un fenómeno súper importante para el poder en México que es la política intergubernamental la alternancia generó otra cancha que se llama política intergubernamental el juego de poderes entre estados municipios la federación y ahí pasan los gobernadores eso fue otra nueva cancha enteramente bueno entonces ahora ya es P más PP más G gobernadores más M municipios chiquitos y luego mismo en ese camino nos encontramos con el equilibrio de poderes el congreso recuperado en buena medida la cámara de diputados senadores y el poder judicial bueno pues nosotros ya tenemos P más PP más G más M más C con diputados y se vuelve más complejo y es ahí donde tenemos el periodo Fox y el periodo Calderón y grandes preguntas como quién maneja el barco tenemos un periodo de mucha apertura de mucho debate de mucho política pero también oscilación y ineficacia de gobierno ese es el el mapa ya se volvió complejísimo gobernar a México y por eso mi conexión con 2013 y aparece el pacto por México ¿no? como el espacio de la construcción de las decisiones y este se parece muchísimo a P más PP entonces aquí el punto es si en esta recuperación de tradiciones también estamos recuperando otra gran institución que es la estructura presidencial es un presidencialismo fortalecido me estoy atreviendo a decirlo un neopresidencialismo como es una provocación al análisis y a la coyuntura en donde con cambios importantes porque se mueve en un marco de pluralidad mucho mayor y de integración mucho más amplia súper interesante y ¿qué pasa con la política intergubernamental? esta gran fuerza que tuvimos en el 2000 pues por lo pronto apaciguada la Conago ni piba dicho está tranquilísima las asociaciones de municipio casi apenas les late el corazón están a menos cero la republicana separación de poderes ahí es donde el congreso está haciendo aguas también entonces por eso creo que la coyuntura de ahorita nos deja en el debate del presidencialismo fortalecido o lo que trato de aquí debe dibujar muy rápido un neopresidencialismo pero si esto es así pues ha habido grandes interrogantes a la democracia a la ciudadanía a la evolución de nuestro sistema federal está avanzando hacia centralizaciones y fuertes seguridad pública la deuda y control fiscal de estados y municipios en educación sin duda todo lo que son las famosas reformas hay que leerlas también en sus efectos muy buenos yo digo que hay cosas muy positivas pero también en el formato donde se están construyendo en la estructura que están generando y es donde hay una recuperación un movimiento si estuviéramos en el clásico federalismo diríamos un regreso del péndulo a una dinámica central pero no es solamente eso creo que también hay una concentración de poder muy potente entonces 2013 creo que es una agenda súper interesante desde esa perspectiva no sólo de lo que se está en debate como políticas públicas que ya dije algunas sino como una reconstrucción si se puede de ser así en otras condiciones con otros paradigmas de un viejo modelo SP más PP creo que está ahí y ha puesto el debate de fondo es si esto es solamente una coyuntura si fue sólo nos va a durar este año o por la dinámica de efectos que se está construyendo estamos en un proceso de mayor escala creo que ese es un punto súper interesante de análisis y que también entonces abre otra pregunta y con esto cierro ¿qué otras reformas son importantes para que esta reconcentración se matice más? Algunas muy rápido primero hay que renovar nuestra élite política los mecanismos de construcción de la élite política en México están monopolizados por los partidos y por eso antes de la democracia y después de la democracia tenemos incluso las mismas personas está tapado eso la construcción de la élite política es un gran debate nacional y los otros ya voy a mi cancha la que trabajo con más detalle es el de la construcción de la ciudadanía desde la esfera local y desde ahí de la construcción de la representación política desde la esfera local y desde ahí de la construcción de una agenda pública mucho más importante un último cierre es estas reformas que están ahorita en curso son reformas que están vistas desde el periscopio centralista y por ejemplo con el tema de la deuda de los estados y municipios nos está preguntando cómo hacemos para construir controles democráticos desde los estados y desde los municipios esa no es una pregunta el tema es cómo los cómo regulamos desde acá por eso es que la cauda de secuencias que se está construyendo no sólo retrata una estructura de poder que se reconcentra sino una estructura de gestión de las políticas públicas también reconcentradas y creo que es un gran tema gracias estamos estamos en tiempos estamos en tiempos muy muy buenos para continuar con el con el debate tenemos 35 minutos y 7 participantes que tiene cada uno 5 minutos entonces la idea es ahora apuntar más bien hacia el futuro de la investigación así que pues para no perder más tiempo yo podría mencionar aquí muchos de los temas que se han sugerido de los cuales se han estado hablando y de los que incluso se han tocado como probables pero prefiero que más bien aprovechemos este tiempo para que cada uno de ustedes lo plantee de acuerdo a como lo lo observa entonces nuevamente le doy la palabra a Arturo Alvarado para estos cinco minutos gracias gracias bueno creo que ya se han ido planteando o configurando algunos temas que digamos de continuidad y cambios del sistema un poco usando la vieja esta vieja metáfora pero que de todos modos es interesante porque si uno la liga inclusive con otra serie de problemáticas sociales como la modernización de la que se ha hablado la desigualdad la pobreza el cambio estructural todo lo que hemos venido discutiendo en este congreso hay temas en los que vemos que hay un conjunto de estructuras de larga duración en México y en América Latina que prevalecen no obstante todo lo que ha cambiado y en la política también estamos viendo una serie de temas que creo que vale la pena empezar a tomar en cuenta desde este punto de vista porque en el caso de México y en la política en el Estado mexicano que cuando nosotros planteábamos apenas los primeros análisis de la organización del Estado y el poder público central y regional no se planteaba realmente si el Estado era débil o era lo que en un periodo estaba en boga del Estado fallido nunca llegamos a esa situación ahora vemos que tenemos instituciones políticas que tienen algunas capacidades y otras que no tienen o que no son las adecuadas para las necesidades contemporáneas y aquí surgen otra vez una serie de temas yo iba a plantear dos ejes pero de los comentarios me parece que hay un conjunto de problemas que vale la pena tomar en cuenta y digamos como para un futuro de una agenda de investigación y un debate sobre hacia dónde debe ir la investigación primero y este es un tema que digamos que es cierto la democracia en México sigue un tiempo digamos sigue teniendo mucho valor desde el punto de vista no sólo ideológico político sino la necesidad de investigar y conocer el problema de la democracia mexicana en todos sus ámbitos las elecciones la formación de gobiernos la construcción de ciudadanía la participación político-electoral la cultura en fin aquí hay un tema la diversidad este digamos no sólo digamos dentro de la ciudadanía sino la diversidad étnica de grupos etcétera que empieza a emerger y que creo que es un tema central ese sería un eje como para abrir este debate el segundo tema que creo que además esto sí es un punto nuevo sobre el que quiero plantear y partir hacia bueno y derivado de esto hay un tema no sólo de calidad de la democracia y de las instituciones sino de participación ciudadana en fin que se ha estado planteando aquí así como de capacidad institucional de nuestros gobiernos del Estado mexicano mismo para llevar adelante un proceso pero veo que de esta agenda surge una visión muy distinta del Estado es decir la necesidad de construir frente a lo que tenemos más que de evitar ciertos colapsos como un regreso al autoritarismo un regreso o quién sabe porque esa sería la gran duda y el debate sobre el neopresidencialismo de qué tipo de presidencialismo estaríamos hablando cuáles serían los controles político-institucionales que estarían operando frente al viejo presidencialismo mexicano en fin hay un par de temas derivados de esto que creo que bueno que quiero plantear como digamos también como agendas y temas y que surgen además también ya de algunos estudios que he desarrollado y que hemos visto que son importantes Tonantino planteaba un poco lo del tema de congreso que es central hay que realmente ver qué está pasando con nuestro congreso tenemos un periodo corto dentro de la historia de un congreso que parece estar funcionando no sabemos muy bien qué hace qué hace qué capacidad igual la corte es otro tema que ha emergido porque la corte empieza a tener decisiones y ser un actor con capacidad hasta de veto importante y el otro que está aquí ya muy presente son los gobernadores que obviamente aquí han seguido jugando un papel central desde la democracia en México precisamente este tema se empezó a plantear no sólo como el del poder regional sino como del tema central de qué papel juegan nosotros hemos visto por lo menos en el estudio de la calidad de las elecciones recientes es que uno de los actores centrales de juego político electoral en México que ha rescatado mucho su poder es el gobernador el gobernador no está en las reglas del juego electoral y político no está regulado en las elecciones y sin embargo es central para entender procesos federales y estatales hoy día no se entiende el juego político partidario sin entender a los gobernadores y luego de ahí vienen otros temas que podrían establecer pero quiero plantear uno que es nuevo que es importante y que está en el eje además de la dinámica política contemporánea que es el problema de la violencia y la organización del Estado para combatir reducir regular u organizar la violencia y que este es un tema que tenemos que entrar como en la agenda política social de investigación de manera muy sustantiva y en muy distinto tipo de formas la democracia es una forma de organización de la violencia de la violencia que llamamos legítima del Estado ese es un dilema serio aún en las democracias tenemos que organizar enfrentar y regular la violencia no hemos tenido en México un consenso de cómo regular la violencia inclusive hay manifestaciones y expresiones político-activas colectivas individuales violentas algunas legítimas otras no algunas legales otras no pero tenemos que entrar con este tema pero además de esto el segundo punto es precisamente todo el problema de la emergencia que tiene este país y la región en materia de la mortalidad por agresiones por un lado pero también de la violencia y las distintas formas de organización de las actividades ilícitas y de cómo estas actividades ilícitas tienen una interfaz muy importante con las actividades ilícitas y con las instituciones políticas mexicanas creo que este es un tema que hay que abordar que hay que hacerlo legítimo desde la academia y desde la discusión pública de que tenemos que empezar a entender el papel de las actividades ilícitas y cómo esto afecta realmente la constitución de nuestras instituciones y finalmente de la democracia en este país hay otros muchos temas que emergen por ejemplo y que se muestran a lo largo de todo esto dentro de la diversidad regional del país hay zonas muy desarrolladas muy democráticas aún con mezclas entre lo tradicional y lo nuevo por lo que decía Silvia del clientelismo en la ciudad que se aparece y se autopretende se autodenomina como la ciudad democrática inclusiva de ciudadanos que por lo otro está llena de clientelismo de corrupción de actividades ilícitas de una manera muy profunda y también la otra parte étnica pero también el conflicto que nosotros estamos viendo presente hoy día en buena parte de las regiones del país que es una mezcla de conflictos sociales movilizaciones sociales conflicto étnico y hoy día violencia y organizaciones ilícitas armadas que no tienen o no tienen aparentemente un control creo que este es otro eje que hay que empezar a trabajar muchas gracias bueno gracias quería mencionar también un elemento generalizador a propósito de sociología política versus ciencia política la semana pasada murió Ramón Budón y la toda digamos como resurge desde ahí la perspectiva de la discusión de la racionalidad de los actores que aquí se ha mencionado la racionalidad de los actores o agentes versus el peso de la estructura no esas discusiones que tenía Budón con Pierre Bourdieu o con Alain Touraine en fin le paso la palabra a Billy Valson Lainer pues creo que la mesa muestra bien la complejidad de los desafíos y la amplitud de los desafíos que tenemos y no hay una agenda de sociología política hay muchas agendas de sociología política partiendo de lo más preciso y concreto y técnico que son las elecciones pasando por problemas de gobernabilidad que tocó muy bien Donatiu incluyendo la ciudadanía que es un tema todavía más complejo e incluso llegando hacia la sociedad con toda la desigualdad que hay y con la diversidad que tiene la sociedad sobre las que nos va a hablar un poco más Moisés ahora así que yo me voy a enfocar en una posible agenda de sociología electoral que es una parte muy pequeña de la sociología política que nos interesa a todos y bueno vincular lo que dije antes estamos en un contexto en el que se agotó el motor electoral de la democratización mexicana ya no es suficiente citar que instalamos 159 mil casillas y que todo fue bien porque el problema de las elecciones no es un problema técnico es un problema de legitimidad esto que Max Weber nos decía desde principios del siglo XIX que se puede basar en aspectos carismáticos en tradiciones o en una racionalidad burocrática legal y esto es lo que está en crisis en México y es por eso que tenemos que replantear la agenda de la sociología electoral el segundo desafío que yo veo que es el más importante es que tenemos que evitar caer en la trampa de volver a reproducir una división que refleje esta polarización entre los que creen que hay democracia y los que creen que no hay democracia y tenemos que plantearlo de una forma que se puede estudiar empíricamente y tenemos que contribuir con datos y con elementos a la reflexión y tenemos que generar esos espacios comunes yo les voy a decir luego una forma en la que se pudiera tratar de hacer eso pero lo que tenemos que hacer primero es aceptar la riqueza y la diversidad de los enfoques que hay en la sociología electoral actualmente tenemos enfoques macro históricos interpretativos que son indispensables para saber a dónde estamos y de qué estamos hablando cuando hablamos de voto tenemos estudios de geografía electoral que fueron pioneros y que ahora están retomando un nuevo auge con instrumentos muy muy sofisticados para analizar la distribución micro del voto wow que rápido pasan los minutos tenemos estudios de encuestas de opinión que nos permiten conocer más sobre el nivel individual y tenemos estudios antropológicos que se desarrollaron mucho y que nos permiten ver el contexto en el que se sitúa concretamente el voto el desafío que tenemos es integrar el conjunto de esos estudios y generar espacios en los que podamos sumar toda esa información ahí está el problema fundamental que yo veo como sociólogo político en el campo de la sociología electoral y sólo para darles un ejemplo de cómo se puede hacer eso juntando muchas de las cosas que se dijeron acá tenemos que regresar hacia enfoques situados en niveles más bajos que la democracia en México tenemos que bajar hasta el nivel municipal tenemos que saber mucho más sobre qué está pasando en los distintos estados hay demasiada heterogeneidad en México para hablar de un solo proceso y sólo para darles ganas de venir a un evento que vamos a organizar en dos semanas el 2 y el 3 de mayo donde vamos a tratar de entender en un enfoque comparativo cómo ha cambiado el voto en los últimos 100 años en México y en Centroamérica con enfoques muy diversos de Guanajuato del Distrito Federal de Chiapas de Michoacán de otros estados y también van a venir colegas centroamericanos que nos van a hablar de Honduras por ejemplo o de Panamá o de otros países centroamericanos para pensar la complejidad histórica territorial antropológica sociológica del voto y de las elecciones tenemos que romper un poco o por lo menos cuestionar esquemas demasiado rígidos y reducidos del voto Gracias Le pasamos la palabra a Silvia Gómez Taglia Bueno yo retomo la la pregunta de José Luis y que ha cambiado después de la alternancia yo creo que efectivamente yo en lo personal y creo que mucha gente apostamos a que un motor de cambio eran las instituciones electorales y creo que se ha logrado cambiar las instituciones electorales y el sentido de las elecciones pero que otras cosas tendríamos que pensar que que no están funcionando algunas porque efectivamente al darse la alternancia y desarticularse un cierto sentido de autoritarismo presidencialista las deficiencias de muchas otras instituciones quedaron en evidencia o sea realmente creo que eso coincidimos varios lo han tocado el tema de que los dos gobiernos panistas pues lo que mostraron fue una falta de gobernabilidad digamos como una un tomar y implementar decisiones muy erráticas sin una dirección posible coherente lo cual no quiere decir que las anteriores hayan sido siempre buenas pero eran más estructuradas digamos aquellas épocas en que el PRI decidía pero ahora hay otros actores y creo que eso es uno de los retos entender cómo participan y cómo se articulan esos otros actores y creo que desde los estudios que a mí me interesarían pues que efectivamente tienen que ver más con el ciudadano que con las instituciones y cómo participa el ciudadano yo creo que el tema de la cultura política es un tema fundamental porque es más allá de cómo votan es cómo articulan su relación con el poder político y eso yo creo que no ha cambiado mi hipótesis un poco con ciertas experiencias de campo muy aisladas es que en realidad lo que ha pasado es que se ha refuncionalizado las prácticas políticas con distintos partidos diría yo se ha democratizado el clientelismo pues sí porque ahora hay varios partidos que pueden convocar a los clientes antes había sólo una opción a la mejor eso inclusive significa una forma de empoderar en cierto modo a los colectivos de ciudadanos yo también tendría dudas respecto de que debemos descalificar la legitimidad de los líderes clientelares hay sistemas de intercambio que finalmente funcionan y tienen un grado alto de reconocimiento en la población y no necesariamente tenemos que pensar en el votante individual y racional que yo francamente también dudo de que exista como quizás no como individuos hay personas que sí lo son pero como la masa de ciudadanos que constituyen una democracia en otros países a mí me parece muy difícil pensar en ese individuo que se levanta y dice yo hoy voto por el partido que me convoca ideológicamente pues yo creo que esas cosas se van construyendo y tendríamos que entender cómo se construyen más en estudios de profundidad y en estudios de observación directa y en estudios locales en eso yo estoy de acuerdo creo que de pasar de un panorama nacional que como que era el promedio de todas las diversidades en la medida en que ha aumentado la competencia y la pluralidad de las elecciones locales y de los procesos políticos locales lo que advertimos y eso sí desde la geografía política es muy evidente el análisis regional y local de las votaciones lo que encontremos es que en realidad ese promedio nacional lo que esconde en muchos casos es pues sí una gran pluralidad en ciertos lugares una permanencia de estructuras muy hegemónicas en otros la construcción de nuevas estructuras hegemónicas en fin yo creo que y todo esto enmarcado en un gran dilema o en muchos dilemas que yo insisto no son de la democracia mexicana ni porque la democracia mexicana sea defectuosa son de la democracia en el siglo XXI en donde quiera que la veamos porque también esa idea de que la democracia mexicana es así porque es defectuosa nos lleva a sub valorar y a esconder los reales problemas que tendríamos que afrontar porque son los problemas que están afrontando todas las democracias o muchas democracias en el mundo entonces yo creo que nuestra agenda por un lado tiene que ver muy a lo regional muy a lo local pero también muy a cómo están evolucionando las democracias en otros países quizás los más cercanos a América Latina pero también en Europa y Estados Unidos muchas gracias pasamos la palabra a José Luis Rey bueno cinco minutos un comentario general que tiene que ver con todo lo que se ha discutido en México siempre hubo elecciones es un país de elecciones desde el siglo XIX el primer presidente de México Guadalupe Victoria fue electo aunque fue por un cabildo pero hubo elecciones pero el punto no es decir que siempre hemos tenido elecciones y que esas elecciones son creíbles son lo importante de subrayar es que incluso en el autoritarismo la elección es un ingrediente de legitimación y eso es lo que yo creo que es una gran problemática que muchas veces se ha descuidado para poder explicar los procesos políticos y electorales yo pienso que aquí ha habido una especie de asincronía institucional para citar a Gino Germani en el sentido de que si hemos avanzado en cuanto a tener un sistema relativamente más competitivo electoralmente políticamente pero creo que tenemos una especie de barrera que es lo que impide lo que Donatiu bien decía todas estas problemáticas de cómo se construye una elite política cómo puede renovarse esa elite política cómo puede ser obtener este país una ciudadanía de tiempo completo y no una ciudadanía de tiempo parcial y creo que hay una respuesta que también me gusta a mí en cuanto a temática de investigación y es que pese a los cambios importantes que han ocurrido en este país no se pueden minimizar tampoco creo que la estructura política corporativa con la que este sistema político creció no ha podido ser erradicada o sea lo nuevo está cimentado en lo viejo eso es parte de esa asincronía que creo o ese conflicto o esa tensión que yo creo que existe en nuestro muy particular sistema político o sea en otras palabras cuando nosotros vemos que efectivamente hay elecciones que pueden ser más competidas que tienen vicios sin duda que puede haber clientelismo no hay bueno clientelismo para mencionar un elemento o un proceso que es el de cooptar un voto o un grupo de votos pues eso es parte del viejo sistema entonces estamos en una estructura cuyas bases son más o menos las mismas cuyas bases políticas más o menos se han mantenido inalteradas y estamos en una especie de cúpula en donde no tenemos nuevas cosas pero es difícil por tanto entonces vuelvo a retomar a tonativo ser un ciudadano de tiempo completo precisamente por lo que abajo tenemos por eso es difícil la renovación de las élites por eso es que tenemos siempre a los mismos por tanto entonces creo que en estos puntos no voy a mencionar más porque sé que me van a acercar el papelito de un minuto creo que en estos puntos están algunas de las próximas o de la agenda próxima que tiene que cumplir un centro de investigación como es el centro de estudios sociológicos pasamos la palabra a leonardo valdés gracias roberto yo tengo la hipótesis de que la transición democrática en nuestro país tuvo que ver con que se logró en algún momento sincronizar el cambio institucional en materia electoral con los cambios en las preferencias de los electores con esto que yo llamo el pluralismo político y creo que los mejores momentos de sincronización fueron la reforma del 96 y quizá la elección de jefe de gobierno del Instituto Federal en 97 la primera vez que se elige un jefe de gobierno gana la oposición y no hay conflicto frente a esa decisión pero un poco en la temática que decía José Luis qué cambió con la alternancia yo diría una de las consecuencias no queridas de la alternancia es que se detuvo el motor del cambio institucional si nosotros analizamos el sexenio Fox y la primera parte del sexenio Calderón lo que vamos a encontrar es que esa preocupación que la clase política tenía antes de la alternancia de ir ajustando la mecánica electoral de ir haciendo cambios en la ley electoral se detuvo y esto me parece a mí fue la causa de la crisis de 2006 el pluralismo siguió pero el motor institucional se apagó se detuvo y esto nos llevó a una situación de una elección muy competitiva con una institucionalidad que no estaba preparada para contender con esos niveles de competencia muy rápido porque tengo muy poco tiempo la reforma 2007-2008 sobre todo en materia de radio y televisión me parece que vuelve a sincronizar los motores le da poderes a las autoridades electorales en un tema tan complejo como la administración de la competencia a través de la radio y la televisión el IFE se echa a cuestas regular a esos entes que otros entes del Estado mexicano no querían o no podían regular y lo que tenemos en 2012 me parece a mí es la culminación de este modelo de cambios institucionales electorales y de pluralismo político y ahí yo tomo la provocación de Tonatiuh creo que el tema de si hay o no neopresidencialismo y de las ecuaciones que inteligentemente nos planteó tiene que ver con el espacio local por supuesto pero también tiene que ver con el espacio nacional y creo que el tema y la pregunta es ¿cómo vamos a terminar la transición de la gobernabilidad autoritaria que existió en este país y que funcionó perfectamente y que además era legítima a la gobernabilidad democrática que incluya al ciudadano y por ahí me parece que la ruta es justamente dejar si seguir viéndonos adentro si seguir haciendo estudios micros seguir estudiando cómo se construyen las decisiones políticas pero empezar a levantar la mirada y hacer una sociología política a través del método comparado porque me da la impresión de que ha habido soluciones y la teoría sociológica y la teoría política nos dan elementos para pensar cómo se agotan los modelos de democracia mayoritaria y cómo empiezan a surgir los modelos de democracia consensual no no es lo mismo gobernar con la mínima mayoría aunque sea legítimo que gobernar con la mayoría más grande que logra mayor legitimidad y esto quiere decir incluir en los procesos de decisión a las oposiciones cuando se habla del pacto por México a mí me recuerda Alemania 2005 cuando pierde el partido socialdemócrata la mayoría gana por una ventaja de 0.9% en la votación la coalición democracia cristiana socialdemócrata social cristiana la de la señora Angela Merkel y estas dos fuerzas la izquierda y la derecha deciden formar gobierno no con los partidos pequeños sino ellos dos juntos construyendo la gran coalición alemana con una agenda de temas y con decisiones para impulsar una transformación de la economía alemana que estaba en ese momento en una situación crítica y hacerla la economía hegemónica en la Unión Europea yo tengo la impresión de que quizá nuestro objeto de investigación tiene que ser justamente el de cómo se construye la gobernabilidad democrática cómo nuestras élites políticas viejas o nuevas pero están encontrando nuevas formas de negociación para construir un modelo de democracia consensual que incluye no sólo a la más grande de las minorías o a la mayoría simple sino a la suma de la mayoría y las oposiciones para construir una agenda de gobierno y cómo eso habla de una gobernabilidad democrática y el gran punto es y el ciudadano ahí qué qué papel le toca nos toca a los ciudadanos jugar en un arreglo institucional que puede ser una vuelta de tuerca en la historia de la democratización en nuestro país gracias la palabra a Moisés tiene si funciona el micrófono de allá Moisés a ver te pasamos otra vez bueno rápidamente no voy a comentar aquí el estado de la discusión porque me he dedicado más al trabajo empírico entonces voy a presentarles el estado de la cuestión indígena digamos a 12 años muy rápidamente dos minutos o tres bueno después de 2001 digamos son tres grandes retos el disfrute pleno de la autonomía y la autodeterminación consagrada constitucionalmente para los pueblos indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del estado y cuando menos lograr los mínimos de bienestar que tiene el resto del país ahí estaríamos hablando que se está cumpliendo digamos los retos de la problemática indígena esto atravesado con una cosa transversal como compatibilizar al seno de las comunidades indígenas esta disputa permanente entre derechos individuales y derechos colectivos ese es parte del reto bien nomás menciono rápidamente después de 2001 el universo de legislación federal se compone de unos 270 leyes y después de 12 años hay 53 disposiciones federales que ya tienen alguna mención en la problemática indígena podríamos decir entonces de manera general aunque no completamente el congreso ha cumplido un mandato constitucional de adecuar a la legislación al tema indígena que pasa en las entidades federativas bueno solamente 21 constituciones estatales tienen armonizadas sus constituciones a la reforma constitucional indígena las que están de rosado no la tienen son 10 constituciones que no han cumplido este mandato desde hace 12 años Baja California Norte Sur Sinaloa Cuvila Tamaulipas Zacatecas Aguascalientes Guerrero el DF el Estado de México que hizo una reforma en el año 2011 pero nada más fue un maquillaje hay este número de constituciones digamos 11 que no han cumplido y hay 23 entidades que tienen leyes específicas en materia indígena es decir leyes de derechos y cultura indígena que están en amarillo las restantes no las tienen Chihuahua la acaba de realizar en febrero pero todavía no se publica en el diario oficial entonces las de amarillo son las que están las otras son las que carecen hay otras leyes en materia de justicia específicas como en Quintana Roo en San Luis Potosí en Michoacán exclusivas para justicia indígena y San Luis Potosí tiene la única ley de consulta indígena todavía falta la ley de consulta a nivel federal falta el tema de acceso a los medios de comunicación a nivel federal también que ha sido señalado en debates de la Suprema Corte y en otras algunas otras entidades se aplica la justicia indígena aunque no estén reconocidas en la constitución local bueno en materia de recursos desde 2002 el gobierno federal ha cumplido enviando al presupuesto de egresos con una partida específica en materia indígena abajo dice se ve el porcentaje ha sido del 1.03 al 1.37 en el periodo de Fox el crecimiento del presupuesto total de la federación y cuánto ha representado bueno representó el 82% de 2002 a 2006 digamos cuando el presupuesto total creció solamente 37% digamos ahí ha habido un pequeño incremento el sexenio de Calderón digamos ha pasado del 1.28 al 1.60 del presupuesto total y comparado con el presupuesto el crecimiento del presupuesto total creció en ese sexenio 61% 61% se duplicó en el caso de Pueblos Indígenas a 205 ¿qué pasa ahorita con la nueva autoridad? bueno el presupuesto crece 87% en relación a 2012 pero significativamente representa un punto menos porcentual del crecimiento en relación a lo que creció el último año de Calderón las entidades federativas prácticamente no cumplen el mandato los recursos que se asignan a Pueblos Indios son mínimos no llegan ni al 1% me dan pena porque mi estado que tiene la legislación más avanzada pues no ha visibilizado estos recursos es decir solamente tres estados se puede visibilizar la atención a Pueblos Indígenas pero los restantes no han cumplido este mandato entonces es un tema pendiente es un tema que lo dejo ahí porque puede ser tema de investigación bueno y menciono aquí el caso paradigmático de Oaxaca que tiene 418 municipios que se eligen por un sistema propio de usos y costumbres y 152 por partidos políticos me voy rápidamente simplemente para terminar creo que todavía tengo medio minuto ¿verdad? digamos ¿cuáles son los retos en los casos de municipios y costumbres? bueno los conflictos municipales pero afortunadamente el tema de las mujeres ha empezado a tener peso a partir de que se visibiliza el tema indígena entonces nosotros por ejemplo en el año 2007 había estados que no tenían presidentas municipales mujeres y en Oaxaca había 3 mujeres de usos y costumbres ahorita en este periodo hay 16 mujeres presidentas municipales 7 son de usos y costumbres y hay más de 150 mujeres que cumplen cargos municipales entonces se está visibilizando el problema digamos de acceso a derechos de minorías o de mujeres y esto digamos la reforma ha permitido poder medir esto digamos ¿no? hay conflictos pero algo interesante nada más simplemente que en materia de justicia ¿verdad? el tribunal electoral ha emitido 20 tesis relevantes 7 jurisprudencias en materia indígena ¿tengo medio minuto? el sistema el tribunal electoral luego de 2001 a la fecha hay unas 28 tesis aisladas en materia indígena por parte digamos de la suprema corte en materia de derechos lingüísticos justicia penal autonomía libre determinación tierra territorio recursos naturales lo interesante es que ha habido controversias constitucionales de pueblos indígenas y entonces bueno lo que podemos decir en concreto es que a 12 años se ha empezado a reflejar en casos que han llegado a la suprema corte pues como se empieza podemos hablar de un proceso de creación de interlegalidad donde el sistema tradicional digamos de justicia empieza a recoger estas nuevas formas de expresión que están a partir del reconocimiento constitucional hay déficit en los estados porque muchos estados nuevamente como los gobernadores son en la época del PRI pues los gobernadores hacían lo que mandaba el presidente entonces también tenía un papel importante ahora los gobernadores se vieron más autónomos entonces no se ha podido avanzar en este sentido yo dejaría ahí más rápidamente porque Juárez fue el inventor del sistema político en esto no está registrado la primera elección por voto directo y universal para gobernador en el país la convocó Benito Juárez siendo gobernador encargado y ganó obviamente en el año 57 hubo como 40 candidatos él ganó el 97% de los votos de ahí se vino a dirigir el país pero jamás volvió a tomar el tema de la elección directa fue el primer experimento Oaxaca él lo hizo y a partir de ahí todas las constituciones metieron el voto directo y a nivel federal pues creo que hasta el año 20 se hizo una elección de esta naturaleza perdón porque abusé dos minutos muchas gracias no estoy seguro que eso lo hace periodista pero en todo caso Jesús Reyes Heroles estaría muy contento porque él siempre vio la conexión entre el liberalismo y la revolución mexicana falta tonatiu nada más quería antes de darle la palabra a petición del director del centro agregar algún punto que es el tema de los actores digamos a propósito de las cosas que investigo el tema de los actores que me parece relevante y estoy pensando en el caso de los sistemas políticos que cambian y que el papel de los actores no siempre es el de la transformación aunque parezca y estoy pensando en el caso de Mani Pulite en Italia a donde a donde hemos visto bueno se vio a principios de los 90 nuevos actores sin que el sistema político realmente sufriera una transformación importante o lo que estaba mencionando precisamente Moisés en el caso de nuevos actores como son los como son los indígenas que aparecen como viejos actores recirculándose en nuevas formas sobre todo después de la después de la rebelión zapatista en Chiapas o pienso por supuesto también en viejos actores que habían dejado de actuar abiertamente en política y que ahora regresan como son los miembros del episcopado o del clero o de los distintos cleros digamos y dirigencias religiosas yo creo que eso también finalmente le doy la palabra entonces a Tonatiuh muchas gracias voy a contar tres cuentitos rapidititos así para justificar una última idea lo del tema indígena y de la pobreza que es viejisísimo y lo dejo ahí porque Moisés ya lo contó segundo una historia en San Francisco en la ciudad de San Francisco en California cómo se decide la instalación de unos baños en la calle y tiene que pasar la propuesta como por seis comités distintos ciudadanos que dictaminan la pertinencia desde el homeless hasta el de salud hasta el de economía hasta el de ornato para que después pase a la ciudad la decisión cómo se decidiría lo mismo en un municipio mexicano una vez lo pregunté en una reunión de alcaldes y me dijeron con una comida y tercer último cuento Ciudad Juárez que es prototipo de violencia y muchas cosas buenas en 83 pasamos de la ciudad de la movilización ciudadana a la ciudad del feminicidio y de los crímenes horrorosos entre 2007 y 2010 y si uno hace el análisis de donde vivían los jóvenes que asesinaban los que mataban vemos una geografía de Juárez así una ciudad que se desarrolló de aquel lado y una ciudad que no se desarrolló de este lado todo eso todo eso son decisiones políticas es construcción de decisiones entonces por eso la importancia del análisis del proceso de decisiones en el sentido de quiénes intervienen cómo intervienen cuándo intervienen qué efecto finalmente tienen y visto más grande todos nuestros grandes logros del país con instituciones tan extraordinarias como el IFE como el IFAI como nuestra futura Comisión Anticorrupción todas esas cosas importantes que están pasando el Instituto de Evaluación Educativa son cosas súper importantes ¿con qué las ubicamos en su entorno? porque podemos tener tanto en San Francisco como en Ciudad Juárez las elecciones perfectamente limpias legítimas correctas pero con procesos de decisiones enteramente diferentes entonces por eso la relevancia creo que nos hace falta entrarle ahí para medir efectivamente el peso de la división de poderes del ciudadano del ejercicio de los derechos ciudadanos a mí me parece que es una visión interesante y al otro lado el del desarrollo de la ciudadanía ¿cuáles son las capacidades efectivas de la ciudadanía? en el terreno ya de la vida cotidiana porque si soy ciudadano es ir y votar lo hago una vez cada tres meses y además me dura dos minutos mi ejercicio ciudadano entonces ese es el el desarrollo de la ciudadanía es la otra vertiente como los polos ¿no? entre un proceso de decisiones que puede ser muy participativo plural o lo contrario y ciudadanos que por acá no intervienen en ese proceso entonces por eso creo yo me parece interesantísimo eso el proceso de decisiones en toda la escala de la estructura del Estado y finalmente también por otra razón porque nuestros convencionados los actores de hecho lo tenía apuntado pero lo voy a referir son muchos de ellos son nuevos actores como ocurrió desde los desde los 80 barrio por ejemplo Rufo en Baja California son nuevos actores pero con una agenda muy delimitada era la apertura del espacio electoral y se hizo de manera extraordinaria no era no era la transformación de la estructura democrática del Estado ese jamás fue su agenda es más pudo haber sido su no agenda en el sentido de excluirla pero aquí es donde nuevamente reitero el proceso de decisiones creo que nos da una pelotita súper interesante para medir efectivamente cómo se construye una agenda pública la agenda del Estado y quiénes intervienen en ella muchas gracias gracias entonces la prueba de que mi control no fue tan férreo es que estamos nueve minutos después de las dos pero si alguien tiene una pregunta muy brillante podría hacerla de medio minuto sí a mí me resulta muy útil la forma en que doctor Alvarado y doctor Reina planteó la sociología política no te vayas doctor Reina entonces yo como profesor de teoría sociológica tengo una preocupación de orden epistemológica teórica y voy a formular dos preguntas para doctor Alvarado y pero para hacer eso voy a producir brevemente unos comentarios y tomando un poco mi vivencia entre septiembre del 2003 y enero del 2004 en el primer semestre del doctorado en sociología en el marco del curso formación del pensamiento latinoamericano este doctor Francisco Zapata nos definió la sociología política de la siguiente manera nos decía que la sociología política es primero una subdisciplina de la sociología y por segundo es una subdisciplina co-orientada al pensamiento de la izquierda entonces pero este pensamiento de la esta reflexión no solamente me llegó desde el colegio de México desde Haití cuando yo era a finales de los años 90 estudiantes en licenciatura por ejemplo mis profesores de sociología del desarrollo que por cierto se formaron aquí en México en la Flaxo me pusieron a leer los trabajos de Gérard Pierre Schall y leyendo los trabajos de Gérard Pierre Schall fue el mismo pensamiento la orientación de la sociología política como una subdisciplina orientada al pensamiento de la izquierda y fue básicamente una formación una crítica por ejemplo de la modernización una crítica del desarrollo con la escuela de la CEPAL con las dos vertientes y entonces desde ahí con esta vivencia me quedé con la preocupación donde queda el pensamiento conservador y el neoconservadurismo en la sociología política entonces mi pregunta concreta para el doctor Alvarado es primero pensando por ejemplo en Jeffrey Alexander quien nos habla por ejemplo del dilema micro-macro me gustaría preguntar al doctor Alvarado en la sociología política latinoamericana o mejor dicho la sociología política mexicana ¿cómo ha logrado resolver el dilema entre el pensamiento de la izquierda y el pensamiento de la derecha por primera parte y la segunda pregunta con eso termino es de ¿cómo doctor Alvarado podría definir establecer para nosotros una nítida diferenciación entre lo que es para usted la sociología política y la ciencia política con eso termino es un buen ejemplo de lo que es una pregunta no breve pero vamos a ver la respuesta la respuesta si tiene que ser breve en ese sentido y hay dos agendas que no están aquí es la agenda de América Latina esta mesa está muy concentrada en México obviamente pero la manera en que fue organizado el coloquio tiene necesidades de seguir trabajando otros temas hay una agenda en América Latina que es relativamente similar a la nuestra la agenda de la democracia por ejemplo es central la agenda de las minorías éticas también todo el avance que se ha desarrollado en muchos de los países por ejemplo países andinos en la materia y el debate que hay alrededor de derecho indígena hoy día es central también y también lo que decía Donatiu de gobernabilidad y construcción de ciudadanía es también un eje que hay en América Latina no hemos desarrollado todavía un análisis de lo que fue la dictadura latinoamericana que creo que además este es un tema que para los que llegaron acá nuestros colegas que después empezaron a trabajar autoritarismo política democracia aquí no está pero sería como que un tema de la agenda y finalmente la definición la distinción entre ciencia política y sociología la podría yo dejar para otro lado quiero pasar ahora nada más a invitarlos creo que esta mesa ha sido muy rica en los comentarios y en la diversidad que estamos viendo así como si se ha avanzado en este sentido en el análisis político y en la política mexicana tenemos una agenda además muy rica pero hay una agenda es decir no estamos en situaciones de regresiones políticas o de crisis políticas profundas como algunos países de América Latina o de África sino de construir instituciones y construir ciudadanía entonces eso es bueno y en ese sentido yo también los invito en esta mesa creo que se está creando una agenda que podríamos ir continuando en un diálogo discusión o seminarios en distintas instituciones de las que están aquí representadas muchas gracias a todos y nos vemos por la tarde